Y Karim me anda de cita con Erick. ¿Será el bueno Karim? ¿Por qué no se nos anda enamorando de todos? No. No. Vamos a ver. Quiero saber, ¿tú cómo definirías tu estilo? Mi estilo. Pues no sé, como de flow se puede decir. Como con reggaetón y esa cosa, pero pues yo no... Como chacalón. Exactamente. Así como de reggaetón y eso. Como que eres toda la línea de Amalina. Pero yo estoy enfocado en ti. Yo solamente tengo ojitos para ti. Eso en todos momentos. ¿Te digo algo? A ver. No me gusta la gente labiosa. ¿No? Ok. Porque, no sé, tengo algo con la gente labiosa. ¿Te gusta más como más...? Que no digan, que no digan tanta tontería. O sea, que lo demuestren. Y no que me digan. O sea, me choca eso, te lo puedo. Vale, perfecto. Mejor me guardo mis palabras y te lo demuestro. Sí, por favor. Vale. Pero entonces yo lo voy a demostrar todo eso, entonces, ya lo verán, ya lo verán. Sí, es que no me batía antes, ¿verdad? Sí, pasaron como que ciertas cosas de que dije, mmm, siento que es como que puro, pura labia. Y yo sí le dije, ¿sabes qué? A mí no me gusta la gente labiosa, pero fuera de todo, me la puse muy bien. ¿Sí? ¿Será que fue pura labia? Pues quién sabe. Está tratando de impresionarte. Lupita. Sí, la veo muy meditabunda. No, que anda muy pensativa porque Karime no debería de estar en ese lado, sino en este lado. ¿Por qué? ¿Por qué es de qué lado, Lupita? A mi cuenta ya tiene... O sea, no con los nuevos, sino con los viejos. No, primero, acá con los viejos es para que esté porque yo... Por eso, Lupita es lo que dije. Por eso, eso dijimos, Lupita. Ay, Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita, hombre? ¿Qué le pasa a Lupita? Perdón, tato. A ver, Lupita, ¿dónde quieres a Karime? ¿En los viejos o en los nuevos? En los viejos, porque a la cuenta que llevo, ella ya va, ya tiene el año, va para el año. Ya. Y no se me hace justo porque yo me gustaría pedirte un favor, Karime, muy especial, de que así como a mí me hicieron mi reencuentro, ¿cómo se dice? Mi reencuento de... ¿Recuento? ¿Recuento? De las citas y todo eso. Ah, tu numeralia. ¿Mi numeralia? Ah, me gustaría que... ¿Quieres que saquemos la numeralia de Karime también? Me gustaría que le sacáramos a Lupita, ¿a qué se pasa? Sí, producción, por favor. A ver, Adrián, consígueme la numeralia de Karime. Lupita, ¿te acuerdas cuántos tuviste tú? Ay, ya se me olvidó. Ay, mira. Entonces, no, no prestaste mucho la audición. No me lo olvido rápido, Carmelita, todo se me va a lo malo. Citas, citas. También. ¿Se te olvidó? Sí. Ah, bateados. Bateados. ¿También ya se me olvidó? Ay, Lupita. Eso, todo eso fue como que malito para mí, lo saqué a un ladito y ya quiero renovar, quiero hacer las cosas bien, claro. Ah, mira, mira. Nosotros también queríamos hacer las cosas bien. A petición de Lupita, güerita, aquí está, mira, aquí está la numeralia de Karime. Qué rápido eres, Adrián, gracias. Yo tengo todos los datos bien notados. Mira, Karime, solo para que lo tengas presente y hagas una reflexión, si vamos por buen camino, nos desviamos o hacia dónde vamos. Si te estás pareciendo a Lupita o no. ¿Cuántos portales crees haber tenido en el tiempo que tienes en Enamorándonos? No sé, muchos. ¿Como cuántos? Le cargo uno como más de 30. Más de 30. 33 portales. Casi. 33 portales. ¿Citas? Porque algunos sí les diste dos o tres citas, ¿no? Ajá, como unos 70. Y tuviste 33 portales. ¿Cuántas citas? ¿Como 70? No, fíjate, fueron 49. ¡Ay, fueron menos! Mira, hasta se sorprendió ella de la canción. Como se ha ido a ella, mírala. ¿Pateados? Pues los 33. 32. Ah, sí. Sí, claro. O sea, ¿cómo? Ya, híjole, Erick. ¿Cómo te explico, Erick, que ya te pusieron en la cuenta? Erick. ¿Puedo decir? Bueno, ya. Bueno, yo a esa hora estábamos comiendo, pues a mí también no me gustó esa parte de ella que según se había pasado hablando también de su expareja. ¿Cuál es su pareja? ¿Cuál expareja? Isidora no me va a dejar mentir. Ella también estaba ahí. ¿Estaba hablando de mis exparejas? Bueno, de su exnovio. ¿Qué digo primero? De su exnovio. Ella. Pues Isidora está haciendo cara de que no sabe de qué estás hablando. Estábamos comiendo. Estaba comiendo yo con Isidora. O sea, en ningún momento hablé de ningún expareja. Bueno, y eso no me ha gustado. Isidora, por eso. No, yo estaba en la comida y no. Bueno, sí, claro que sí. De hecho, estábamos también Javi, estaba Kevin. Habían varias personas. Erick, pero pues vamos a saber cuál es la decisión de Karim después de esta cita que tuvo contigo, ¿no? Sí, sí, claro. No. ¿No? No. Bateado. Sí. Ya eres bate, bate, bateado, ya eres bate, bate, bateado. ¡Bateado! Pues ni modo. Súmale uno, por favor. Ahorita te anoto aquí en la lista. Vamos por... Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.